Epílogo. Tres años después. Hola chicos, ya llegué. Grita papá desde la entrada de la casa. Hola papá, pareces muy feliz. Sí, ¿saben por qué? ¿Por qué? Exclama Anku y Anka al mismo tiempo, dando un gran abrazo a papá. El ministro de educación está de acuerdo. ¿Con qué? ¿Con qué documento siete algo? Sí, exactamente. Anku y Anka empiezan a gritar. ¿Qué es este alboroto? Interrumpe mamá. Ella estaba charlando con su grupo de WA Padres y Madres del Mundo y salió de la sesión para saber lo que sucedía. No es siete algo, Anku. Es 7P2030FullEd777CB888. Ayudará a muchas escuelas. Anku y Anka sonrieron. Papá siempre era tan preciso. No solo estuvo de acuerdo, sino que al ministro le gusta tanto el proyecto que quiere hacer una red con todos los ministerios de educación de los cinco continentes. Y todos los países firmarán acordando renovar su sistema educativo teniendo en cuenta las nuevas necesidades de los niños y niñas y la sociedad. Considerando que el coeficiente de felicidad es un factor clave para un mejor aprendizaje. ¡Wow! ¡Fantástico! Y tomamos en cuenta la urgente necesidad ecológica del planeta también, prosiguió papá. Anku y Anka sonrieron. Habían insistido tanto en los asuntos ecológicos y en el dañino humo de los carros. La implementación de cada escuela se basará en la cultura de cada lugar, dependiendo de las necesidades y aspiraciones locales. Cada grupo construirá una escuela local semi-independiente, compartiendo su know-how y herramientas educativas innovadoras en una mega plataforma digital. Todos se apoyarán. Anku y Anka miraban a su padre con admiración. También está planificada una reunión anual, todos juntos. El documento incluye un artículo sobre la cultura de paz, que se enseñará en todas las escuelas, ya saben. El ministro quiere compartir nuestras ideas alrededor del planeta, a través de una nueva red llamada RE-MU-NEG. Worldwide link for a new education and new geopolitics. Papá, ¿por qué RE-MU-NEG? No coinciden las siglas, comentó Anku. Ah, o es porque las siglas están en otro idioma. Esto fue sugerido al principio por un grupo de jóvenes en América del Sur, hace años atrás, y decidimos unirnos. Son muy creativos allá. América del Sur, papá, ¿iremos allá? Y algo más. El ministro de educación quiere multiplicar la escuela de los siete pétalos de su granma y establecer un programa piloto de escuelas de siete pétalos en cada departamento del país, alentando a otros países a hacer lo mismo. De esa manera tendremos pronto al menos una escuela de los siete pétalos en cada país. Oh, papá, lo que hiciste es tan genial. ¿Podremos visitarlas a todas ellas? En ese momento Granma entra en la sala. Ella está muy emocionada también. ¿Qué pasó Granma? Atención a todo el mundo. Tengo dos grandes noticias para ustedes. ¿Qué Granma? Anku y Anka amaban tanto a su Granma. Siempre estaban felices cuando la veían feliz a ella. Primero recibí los resultados de mis exámenes médicos. ¿Y saben qué? Ya no hay rastro de cáncer. ¡Guau! Eso es genial, Granma. Estamos muy orgullosos de ti. Y tienes tantos años delante de ti con la escuela y nosotros. Ah, verás a tus bisnietos. Y los verás felices y agradecidos. Anku y Anka están saltando a alegría. Habían estado soñando recientemente con un nuevo amigo llamado Pacua. Y Pacua les había hablado sobre la curación definitiva de Granma y sobre proyectos más grandes alrededor del planeta. Anku y Anka cumplen ahora 11 y 13 años. Y son muy, pero muy brillantes. ¿Han crecido mucho? En realidad Anku es ahora más alto que su Granma y casi tan alto como su mamá. Ambos están rebosantes de energía como nunca antes y practican una o dos horas de deportes todos los días en la escuela de los siete pétalos de la abuela. Simplemente irradian buena salud y felicidad. Segundo, ¿saben qué es? Prosiguió Granma. ¿Qué? Voy a recibir un premio por ser la escuela más innovadora. Ella no es la escuela. Premio Mistch del país y por ser una escuela de cero bullying. Escuela cero B. Esto será el próximo mes. ¿Vendrán? Aline va a ser nuestra invitada especial y va a cantar canciones de su nuevo álbum. Al final de todo, es gracias a ustedes que todo esto pasó. Ustedes tres deberían recibir el premio. Granma tiene una sonrisa tan carismática cuando está feliz. Lo que sucede a menudo desde que abrió su escuela en realidad. ¡Ja, ja, ja! Granma, no queremos ningún premio. Solo queremos que seas feliz. Le contesta Anku sonriendo. De nuevo hacia ella. Y mirando directamente a sus ojos. Le contesta Anku sonriendo de nuevo hacia ella. Y mirando directamente a sus ojos. Y queremos que todos los niños y niñas del mundo sean felices. Agrega Anka. Abrazando tanto a su granma como a su hermano. Gracias granma. Y papá y mamá también gracias. Felices y responsables. Corrige papá para ser preciso. Y proactivos completa mamá. Pero granma, ¿cómo lograste obtener ese premio? Fue bastante fácil en realidad. ¿Recuerdan que tres años atrás la alcaldía nos ayudó a arrancar la escuela de los siete pétalos? El alcalde de entonces era amigo mío de infancia. Íbamos a la misma escuela. Cuando fuimos a presentar el proyecto, se mostró muy interesado. Y justamente tenía una oferta de fondos para una escuela local piloto. Y no sabía cómo hacerlo. Así que le caímos como anillo al dedo. ¿Se acuerdan? Ah, Anka y Anka se acordaban. Y más que todo, papá. Porque la comisión del alcalde no paraba de pedir papeles y justificaciones. ¿Dónde están los antecedentes? ¿Dónde está la bibliografía de respaldo? ¿En qué países hay escuelas de los siete pétalos ya funcionando? ¿Con qué resultados? ¿Con qué índices? ¿Dónde están las pruebas que van a funcionar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y tuvieron que dar montón y montón de papeles para decir que, Bueno, como era una escuela piloto, experimental y era la primera del mundo, no tenían nada de lo que pedían. Aún así, consiguieron el proyecto. Y papá decía riendo. Es porque no había otro proyecto más. Y el alcalde tenía mucha amistad con la abuela cuando era joven. Y además, tenía un nieto con autismo. Y le interesaba mucho la idea de una educación nueva. Bueno, total de la historia sigue Granma. Cuando hubo el cambio de alcalde este año, el nuevo alcalde tenía que entregar un premio a la escuela más innovadora de la región. Y nos escogió. Le gustó mucho el hecho de que no tuvimos ni un caso de bullying el año pasado. Y además, nuestra campaña ecológica este año fue un éxito por los mil árboles sembrados. El nuevo alcalde se acordaba claramente porque tuvo que darnos mil plantitas. Hacer la inauguración frente a la televisión. Y además, darnos los lugares donde sembrar. Y además salimos en el periódico. Y le encantó el concierto que dieron los chicos con Alín a la casa de los abuelos y abuelas de la municipalidad. Y también por nuestro mural en plena ciudad acerca de la cultura de paz. Y fuimos la primera escuela en dar clases de grafiti. Eso, en cambio, no creo que le gustó mucho. Interrumpe papá riendo. Pero a los chicos, por supuesto que sí. Hay grafitis por toda la ciudad. ¡Umm! Pero no fue todo color de rosas, añade mamá, mientras guiña un ojo a papá. ¿Se acuerdan cuando nos amenazaron con invadir la escuela? Y tuvimos que vigilar toda la noche con guardián y todos los padres. Y cuando la cancillería nos pidió que cerráramos todo. ¡Oh! ¡Qué aventura! Hacemos un gran equipo, ¿no? Se rió papá otra vez. Oh, por cierto, mañana tenemos una entrevista en la televisión. ¿Vienen? Pero papá, ¿y la escuela? No queremos perdernos ni una clase. Es demasiado divertido. No te preocupes. La entrevista se va a realizar dentro de la escuela, junto con tres emisoras de radio locales. Ya sabes, la difusión es vital. Si queremos ganar tiempo y hacer que la gente sea más consciente. Anku, tu foto está en el periódico. Papá muestra a Anku y Anka la primera plana del periódico nacional. Los niños, niñas, están cambiando su propio sistema escolar. Este era el titular. A continuación, el artículo explicaba. Los estudiantes tienen seis lenguas extranjeras en su currícula. Son Computer Wizard y especialistas en ciencias sociales. La escuela produce casi cero basura y cero CO2. Tienen cero casos de bullying. Y han plantado mil árboles gracias a las iniciativas de los niños y niñas con la municipalidad. Ah, papá, una cosa más, dice Anku. Qué querido, ¿quieres abrir otra escuela? Bromea, papá. ¿Podemos ir a acampar la próxima semana? Tenemos cuatro días de vacaciones, ¿sabes? ¿A dónde quieres ir? A un lugar especial. Está al norte de la ciudad. No está lejos, papá. ¿Verdad? ¿Podemos ir ahí? He oído que hay un lugar muy agradable para acampar, al lado de una cueva especial. Quiero compartir algo muy especial contigo. Continuará. Extracto del libro Cómo la humanidad conectó de nuevo con el corazón Por Pa, Ay, Ma, El, Andao de Ming Multiversidad de la Paz Universidad Hepin Helping En colaboración con Pedagogía 5000 Año 2144 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 Gracias. Gracias. Gracias.